A ver, 29 grados la temperatura en este momento, 32 la sensación térmica, es lo que está arrojando el Servicio Meteorológico Nacional. El viento es de 27 kilómetros por hora y la humedad del 66%. Esos son los valores térmicos que estamos teniendo aquí en el Autódromo de La Plata cuando va llegando Leandro Carnevale con el auto número 7 para ubicarse en el cajón número 3 de partida. Allí llegó Sergio Parapugno también, allí va llegando el binomio de los Gagliardo para ubicarse en la primera colocación. Llega también Luis Pugliese, se viene nada más y nada menos que la primera final de los Fiat 600 ATN aquí en el Autódromo Platense. Con Gagliardo entonces en la primera fila después de la pole position del día de ayer en el campeonato, hay que decir, ¿no? Nicolás Allestarán fue campeón, 295 puntos. Un año terrible, un año terrible por parte de Nicolás Allestarán. Contundente. Que ya se consagró hace dos, tres fechas con antelación. Y le faltaba solamente un punto cuando faltaban tres fechas para el final, le faltó solamente un punto para poder coronarse y finalmente lo hizo de manera anticipada después de muchas victorias de manera consecutiva. Parapugno, que estará alargando segundo Sergio, tiene 214 puntos y está segundo en el campeonato, 175 para Leandro Carnevale, que está tercero. Cuarto el binomio Olier-Eva con 93, quinto Luis Pugliese con 83 unidades. Hasta allí las principales colocaciones en este campeonato que ya tiene campeón y ya los autos que van recorriendo el circuito perimetral del Roberto Mouras de La Plata, los 4.265 metros. Sí, señor, efectivamente allí va zigzagueando derecha, izquierda, izquierda, derecha, calentando los neumáticos para Pugno, lo va haciendo Carnevale también. Ya pasó la máquina de Gagliardo, lo hace Pugliese, Di Palma, Hermida, Olier, ahí va Mosquera, también la máquina de Stenger, va Hermida, Wernish, Gerardo en este caso, y Liel de la Mora, ahí va Vanini Campoy también, negociando lo que es la zona de la curva número uno, todos los vehículos de los Fiat 600 ATN que ya comienzan a buscar el tránsito de la recta que lo lleva hacia la curva de 90 primero, hacia el bolino, después recordamos que ahora dejamos el circuito corto y pasamos al circuito largo, cuando ahí está el primer plano para el auto número 35 que conduce Liel de la Mora, que va a alargar desde atrás, tenía que alargar en la posición número 12, va a alargar desde la posición número 26. Así es, repasamos entonces la grilla de partida de esta final que tiene a Gagliardo y Sergio Parapugno, largando en la fila número uno, Leandro Carnevale y Luis Pugliese, en la número dos, Claudio Di Palma y Sergio Hormida, en la fila número tres, el binomio Olier Ewa y Matías Mosquera, en la fila número cuatro, Stenger Soto y Iñaki Hermida, en la fila número seis, la número cinco, la número seis para Wernish y Liel de la Mora, fila número siete para Giovannini Campoy, junto a Valentino Barrales, en la número ocho estarán Pablo Quiñones y César Rojas, la fila número nueve para Damián Sotro y el binomio de los Hassam, Felipe Fraud y el binomio Acuña Perrota, en la fila número diez, la número once para Federico Bolaño y Marcos Domenechini, la número doce para Oscar Vega y Alfredo Ferreira, la número trece en este caso para Sebastián López, Carlos Wernish, y estará partiendo último quien estaba en el cajón número doce, Liel de la Mora, como bien lo decíamos, estará partiendo desde el fondo de la grilla. Estamos en vivo a través del equipo de los pobres, el equipo libre en transmisiones automovilísticas, desde aquí, desde el autódromo Roberto José Mouras de la Ciudad de La Plata, van a ir rumbo hacia la zona de la última curva, allí está por el lado de adentro el Fiat 600 totalmente rojo, número sesenta y cinco de Gagliarro, por el lado de afuera va el hombre que inmortaliza a la bandera más linda del mundo, nuestra bandera, la bandera patria, los colores celestes y blancos de Sergio Parapugno, van a comenzar a buscar el tránsito de la recta, señoras, señores, se va a poner en marcha la carrera, se va a poner en marcha la primera final de los Fiat 600 ATN, allí van encarando la parte inicial de la recta, Osvaldo Pato Morres y el auto de seguridad que se va a correr, les va a dar el vía libre, se va a poner en marcha la carrera, será Gagliarro por el lado de adentro, será Parapugno por el lado de afuera, comienzan a abrirse el abanico desde la segunda, tercera fila hacia atrás, todo listo, todo preparado, el semáforo que todavía continúa con la luz roja encendida, no se apaga, a ver, va a llegar el momento de acelerar, va a llegar el momento de que se apague la luz del semáforo, sabés que no se apaga, sabés que no se larga, venían desacomodados, venían muy desacomodados, no se larga la carrera, hay una vuelta previa más, no serán 12, serán 11 los giros porque se resta una vuelta de carrera. Así es, en las competencias finales se restará una vuelta de acuerdo a lo que determine el largador y el director de la prueba si no están en condiciones de ser de la partida cuando la misma es en movimiento, no así en la serie, no se descuentan giros en lo que tiene que ver con la serie, pero sí en las finales, por lo tanto, este pelotón que usted está viendo vuelve a acomodarse para buscar obviamente en la próxima vuelta estar partiendo de manera ordenada. Ya no está el auto de seguridad, a partir de este momento el auto insignia es el del líder, es el de Gagliardo, el que tiene que marcar el rumbo junto a Sergio Parapugno. Tiene que mantener desde aquí, por lo menos, de la parte de la salida de la horquilla. Hasta el momento de la partida misma, una velocidad uniforme, no puede bajarla ni aumentarla, por lo tanto, deberá mantener un ritmo sostenido, lo mismo deberán hacer quienes vienen filas más atrás. Un saludo grande para el piloto de Moreno, para Claudio Costas, que no pudo estar presente este fin de semana con el TC Río Platense, el vehículo que él actualmente maneja, ese Chevrolet tuvo un golpe muy fuerte en el turismo especial de la costa hace tan solo 7 días atrás, no llegaron con las reparaciones en el vehículo, es por eso que no va a estar presente este fin de semana. Claudio que prometió que ponía el auto a disposición. Sí, con el golpe no lo puso a disposición. Claro, pero por eso, lo ponía a disposición para que pudiéramos dar una vueltita. Bueno, pero en enero. Si queríamos, cambiábamos de butaca. Claro. ¿Sabe cuál es el problema? Que va a estar cerrado el autódromo. Claro. Igual hay un autódromo que parece que va a estar abierto. Que lo cierren en abril. Me contaron que no. Bueno, vamos a ver cómo vieron los muchachos a partir de este momento. Después le cuento quién. Velocidad sostenida. Atención, velocidad sostenida para quienes están en la primera fila, son los que están marcando el rumbo a todos los que vienen detrás. Esperemos que se ordenen, muchachos. Necesitamos acción. Eso vinimos a ver, eso es lo que queremos. Señoras y señores, transitan la última curva. Allí está el primer plano para la máquina de Felipe Fraud, el autódromo 66, ya están encarando la recta principal. Se va a poner en marcha la carrera, se va a poner en marcha la primera final. De los Fiat 600 ATN aquí, en el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata. Gagliarro por adentro, para pugno, para afuera. Los hombres que comparten la primera fila. Se va a poner en marcha la carrera. Allí está, otra vez se vuelven a desorrenar, otra vez vuelven a desorrenarse. En la tercera fila hacia atrás, el semáforo que está con la luz roja encendida. Se va a apagar, le va a dar vida libre. Ahí está, alargaron. Gagliarro, 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 Gagliarro. Gagliarro por adentro, para pugno, para afuera. Los autos que van a la par, rumbo a la curva número uno. A ver quién prevalece. Allí viene peleando la máquina de Pugliese con Carnevale. Pugliese por afuera, Carnevale por adentro. Se quiere matar, también por adentro de Palma. A ver quién prevalece, llega la curva número uno. Va por adentro, va por adentro, Gagliarro, Gagliarro, Gagliarro. No la afloja, no la afloja para afuera. La máquina va para pugno. Hay una excelente partida por parte también de la máquina de Oliereva. Comienzan a buscar el tránsito de la primera variante. No la afloja para pugno y lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene. Le queda la cuerda, le queda la cuerda para la curva de 90. Ahí están, los autos a la par. No se sacan diferencias, llega el momento de frenar. Y Sergio por adentro está primero. Está primero Sergio. Está primero para pugno en una excelente partida aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Y otro que también largó muy bien para meterse allí en la lucha directa fue Leandro Carnevale. Desde la tercera colocación para pugno en una maniobra impecable. Aguantó por afuera para ser el líder de la competencia sobre quien había hecho la pole position en el día de ayer. Gagliardo que está segundo, que no le pierde pisada Carnevale, se quiere sumar a la lucha. Ya están negociando la zona de la olla, van a tomar contacto con la recta que los va a depositar en la horquilla. Aquí está Sergio, aquí está para pugno el puntero de la carrera. Dobla la maquina de Gagliardo, segundo Carnevale que por ahora se mantiene en la tercera ubicación. Cuando llegan bloqueados, allí están negociando la horquilla, tomando contacto ya con la recta puesta. Vienen para buscar el tránsito a la última curva, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe el motor, se rompe el motor lamentablemente allí de Sergio Hermida. Se rompe el motor Hermida, va allí quedándose el hombre del Petty, se va quedando el hombre del Petty Corse. Va haciendo abandono de la primera final aquí en el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Se rompió el motor del auto Hermida, recta principal, primera vuelta para pugno manda. En un lugar muy complicado. Después intentó sacarlo por afuera para buscar la calle de boxes con el envión. Le pasaron cerquita, afortunadamente sin inconvenientes. Para pugno adelante, 35 centésimas, la diferencia con Gagliardo. 98 con Leandro Carnevale. Ahí viene el auto que se va al trompo. Ahí viene el auto que se veía afuera. A ver, ¿quién era? ¿Es el auto de Mosquera? Sí señor, efectivamente allí está tratando de volver a tomar contacto con la cinta fáltica. Algo raro hizo el auto de Mosquera cuando ingresaban en las partes finales. Es la recta principal cuando va por afuera, va por afuera, va por afuera, va por afuera ganando ubicaciones. Allí la máquina de Federico Bolaño también peleando con el auto de Hazam. Comienzan a dejar atrás la curva número uno. Señoras, señores, ha comenzado entretenida la primera final de la Fía 600 ATN. Con situaciones que obviamente nos hacen mantenernos en vilo. Pero es una primera vuelta que, como decíamos, le da... ¡Ay, mirá, 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 mirá! ¡Ay, que no le pegue nadie! ¡Ay, se lo pegó Fraud! Se lo pegó Fraud a la máquina. A ver. ¿Quién era? Felipe Fraud es uno y el otro no alcancé a divisar de quién se trataba. Pero quedaron ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No sale ninguno de los dos, ¿eh? Lamentablemente va a recibir que ingresar el auto de seguridad. Mientras tanto va a Galearro, va a Galearro, va a Galearro, va a Galearro con Parapugno. Lo va a ir a buscar. Atención, señores, a esta alternativa. Ahí lucha por la punta de la carrera, Galearro por afuera, Parapugno, para adentro. Doble a Carnevale, doble y palma también lo viene haciendo en la máquina. En este caso de Pugliese, van a buscar ya la recta que los va a depositar en la zona de la última curva. ¡Ay, trompo! Mirá, mirá que desparramos varios que hay en esa zona. Con ahí tenemos el momento de la reiteración. A ver, ¿quién era? ¿Era de la Mora el que sea el trompo? A ver. ¿Sabés que me parece que sí? Lo estamos mirando. Ahí se pone completamente de costado. No, no era de la Mora. Se pone completamente de costado. Pero hace el trompo completo y justamente venía sin poder evitarlo. Felipe Frau, lamentablemente, el toque es inevitable para ellos. Creo que era el auto de Sotro. Sí, me parece que era el auto de Sotro. Pero atención que la carrera sigue, ¿eh? Están trabajando allí en aquel sector. No vi ningún tipo de señalización. ¿Han sido ya rescatados ambos autos? Todavía no, todavía no. A ver si lo pueden re... Ahora sí, auto de seguridad. Ahora sí, ahora sí se mostró la marcación de auto de seguridad. La carrera que se neutraliza. Ahí se está mostrando el cartel de AS. Hay que ver si lo vieron. Atención, muchachos. Atención a esta alternativa. Para Pugno está adelante. Gagliarro, que por ahora se mantiene en segundo. Carnevale, que está tercero. Ya comienzan a desacelerar. Lo rápido. Ay, viene Carnevale. Viene allí. La máquina para Pugno muy fuerte. Se va a encontrar. No vieron. En esa situación, no vieron el liso. No vieron el liso. Allí lo va. Ah, que lo superó bien. Lo superó bien esa situación. Sergio para Pugno, que venía muy, pero muy fuerte. Momento de esos sobramos vividos en el Roberto Mouros de La Plata. No se había visto la señalización. Seguramente que partió tardía. Por lo menos, cuando ya había pasado el resto del pelotón, por aquí, por la zona de la principal. Pero hay puestos de banderilleros en todos lados y está el sistema liso. Así que, a tener en cuenta esa situación, ahí está el auto de Mosquera haciendo ingreso a la zona de boxes. Para Pugno adelante, carrera neutralizada. Pasa a marcha lenta, lamentablemente, Alfredo Ferreira. Con muchas complicaciones desde el momento de la partida y el auto de seguridad que los espera. Allí en el sector del opuesto, en la zona de La Hoya, para ser más específicos a todo el resto del pelotón. Ahí está la auto de seguridad acelerando su ritmo de marcha. Ya fue despejado aquel sector. Ya han sido llevados a lugar seguro los autos. Afortunadamente, no hubo ningún tipo de inconveniente. Allí en el sector de la salida del Corbón. Para Pugno adelante, Gagliardo, Carnevale, Di Palma, Pugliese, Hermida. Stenger Soto, Oliereva, César Rojas, Matías Giovanini, el binomio de los Hassam. Sebastián López, Federico Bolaño, Valentino Barrale, Marcos Domenechini, Iliel de la Mora, Pablo Quiñones, Carlos Guernich, Gerardo Guernich. Oscar Vega, Matías Mosquera, que vuelve a salir de la zona de boxes. Entonces, Alfredo Ferreira, que pasó a marcha lenta, que ya se va sumando al resto del pelotón para cumplir la vuelta número 3 fuera de carrera. Damián Sotro, que era el involucrado junto a Felipe Frau. En aquel inconveniente, Acuña Perrota y Sergio Hermida ya con el motor roto cumpliendo un solo paso por la zona de boxes. Y ya con el auto haciendo abandono de la competencia. Estamos con 3 vueltas de carrera, 3 giros de competencia aquí en el Autódromo de la Ciudad de la Plata. Les recuerdo que el próximo fin de semana estamos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires con la definición del campeonato del Procar 4000 para la clase A y B. El Procar 2000 que ya tiene campeón, que es Luciano Fortunato. La definición del campeonato de la Fórmula 07. Atención a esta alternativa, también con la definición del torneo. En la clase A, 75 centavos de punto. Nada. Por decirlo de alguna manera, porque son 75 centésimas. Sí. De punto, entre el Tano Matías Frano en binomio con Matías Paulillo con Jonathan Scalvazio, el 3 veces campeón de la categoría. Uno busca su primer título, el otro busca el cuarto. Y está como tercero en discordia. Ahí están llevándose el auto de Damián Sotro. Pero está como tercero en discordia dentro de la discusión de la clase A, Nicolás Rossini. Un poco más alejado, pero tiene chances. Y en la clase B, es un mano a mano entre Darío Selman y Lucas Orlando. Tiene todas las de ganar Selman. La carrera hay que correrla. Orlando ha tenido un año maravilloso con muchos triunfos y tiene una gran posibilidad que la va a ir a buscar. El Touring Monsonalpista va para el campeonato en la clase 2. En la clase 3, Maxi Talamona se ha consagrado campeón en la fecha pasada. El GT2000, que también va por su campeonato. Y la Fórmula 1 Argentina, que vuelve a estar en la pantalla del equipo de vuelos. Porque también va por ver quién será el campeón de la temporada 22. Y no se olvide que también va a estar el Turismo Internacional. Ah, señor. Sí, señor. Va a estar el Turismo Internacional, que también llega en etapa de definiciones. Un 18 de diciembre, ¿será? ¿Usted qué? A ver, hay varias informaciones. Usted tiene una aposta. Me la dijeron. Hoy todo apunta a que el 18 estemos todos mirando a Argentina. Sí, hay que ver qué pasa el martes primero. Por eso. Nosotros lo damos como... Nosotros ya lo damos como que descontado que llegamos el domingo, pero... Obviamente. Hay que jugar con Croacia. Sí, señor. Pero... Hay algunos que le voy a tener que llevar un estén, me parece. No, un lunes o martes a la mañana de la casa. Yo tengo un desfibrilador. Usted lo tiene más cerca. Y lo tengo apuntando acá, así permanentemente. En los penales lo tenía a mano. Sí. O sea, donde sentía dolor en el pecho, le daba. Hay algunos que directamente salieron a caminar. Si usted vio a una persona sola por Wilde caminando, ya sabe quién fue. Claro. Recta. Principales. Se va a renovar la carrera. Se va a renovar el espectáculo. El Ofiat 600 Atene. Aquí en el Roberto Moura de la Plata. Recta principal. Acelera. Se le va para Pugnola. Se va a Beliarro. Lo hace Carnevale. Edi Palma. Pugliese. Iña Carmida. También. Stenger Soto. La de Olier. Eva. Rojas. También lo hace Hassan. Van a empujar la curva número uno. Y va. Y va a Carnevale. Va a Carnevale. Va a Carnevale. Sobre Gavilearro. Y Gavilearro va sobre Parapugno también. Allí están. En plena aceleración. Va para afuera. Va por afuera Gavilearro. Cambia la punta. Cambia la punta. Cambia la punta. Está primero Gavilearro. Se abre Di Palma. Le voy a ir a buscar a Carnevale. A ver quién prevalece. Llega el momento de transitar la curva número uno. Carnevale por afuera. Por afuera. Por afuera. Está segundo. Mirá vos. Mirá vos la succión. La succión hace estragos. El que venía primero ha quedado en el cuarto lugar porque es superado por Di Palma. También Gavilearro manda segundo. Carnevale. Tercero Di Palma para Pugno que estaba ganando ese cuarto y quiere la tercera ubicación. Intenta. Intenta con Di Palma por afuera. Le voy a ir a buscar a Carnevale también. Di Palma que va por adentro. Carnevale por el medio de la cita. Fáltica bloqueado. Llega Di Palma. Está segundo. Está segundo Di Palma en una maniobra excelente. Se lo va a escoltar ahora de Gagliardo. Se veía la manito de Gagliardo que le hacía señas justamente al auto de Carnevale para que trabajaran juntos en succión. Se prendió Di Palma. Para Pugno que era líder pasó a ser el cuarto. Permítame el término. Lo pasaron como Gordon Maratón. Sí señor. Efectivamente. Quedó finalmente cuarto y ahí está. Haciendo la punta quien fue el poleman de la competencia. Sergio, perdón, en este caso Gagliardo. Lo dejaron cuarto para Pugno. Está segundo Di Palma que de cuarto ascendió dos lugares. Lo que puede llegar a ser la succión en la recta larga de La Plata. Así es. Efectivamente. Cuando ya vienen para buscar el tránsito de la horquilla y pasa la máquina de Llega Mora. También lo vienen haciendo el auto correspondiente a Pablo Quiñones. Mientras tanto aquí la punta que va ingresando ya en la última curva. El Curvón Sur para tomar contacto con la recta principal. Allí pasa Luis Pugliese. El Vasarmida. Aquí está el primer plano para el binomio. Estén Gersotto que por ahora y solo por ahora están ubicados en el séptimo lugar de la hilera oficial. Recta principal. Vuelta número cuatro que fue historia. Se abre ya el giro número cinco. Cinco vueltas. Estamos a seis del final. Se escapa. Se escapa Gagliardo. Más de medio. Se uno la diferencia con Di Palma. Cincuenta y siete centésimas. Uno cero tres con Leandro Carnevale tercero. Cuarto está Sergio Parapugno que está a uno veintiuno. Se abre en la succión. Atención. Para ir a superar al tercero que es Leandro Carnevale. Va por afuera. Le va a quedar la posibilidad. Y va Di Palma. Va Di Palma sobre Gagliarro. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Lo pasó. Lo pasó. Lo pasó. Lo pasó. Lo pasó. Y está primero. Está primero Di Palma ahora. Di Palma que es el modo de la carrera para Pugno que se mete en la tercera ubicación. Pudo dar cuenta de Carnevale. Iba sobre Gagliarro. Dejaron atrás el currón norte. Encaran la recta ahora. Va por afuera. Va por afuera. Se la juega la heroica. La heroica. La heroica. Y le sale modo lo loco. Ahora le cambia la trayectoria. Le hace la tijera. Maniobra que inmortalizara. El gran actor titicams. Y va. Y va. Y va Gagliarro. La punta nuevamente. En la curva del molino. Comienzan a buscar el tránsito de la reita. Ojo. Ojo porque está. Está el rezagado. Está Alfredo. Está Ferreira adelante. Ahí va Gagliarro. No le afloja Di Palma. Di Palma por adentro. Di Palma por adentro. Di Palma adelante. Que tuvo que aflojar porque si no iban al toque. A la salida del cambio de mano. Se viene Parapugno. A Parapugno se le viene Carnevale. Se corrió bien Ferreira. Mientras tanto los cuatro que estaban peleando en una baldosa lo siguen haciendo con cambios posicionales. Di Palma adelante. Segundo Gagliarro. Tercero Parapugno. Cuarto Leandro Carnevale. Están apretados en mínimas diferencias. Atención con Pugliese e Iñaki Hermida. Que están quinto y sexto respectivamente. Y no le quieren perder pisada a este pelotón de cuatro que hace el gasto de la competencia. Son seis los que están peleando por la punta de la carrera. Y también Sumalo. A Stenger Soto que por ahora se mantiene en el séptimo lugar. Ya están encarando la recta. Y ahí va. Y ahí va Gagliarro que sacó el auto de la reyectoria. Di Palma que por ahora sigue adelante. Ahí va Parapugno. Intenta para afuera. Sobre la máquina de Gagliarro. Y se abre demasiado. Y se mete Carnevale. Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, se metió. Se metió Leandro. Se metió Carnevale. Va a ser el nuevo tercero de la carrera. Ya lo es. En el ingreso de la recta. Osvaldo Pato Morreji. Señoras, señores. Vuelta número seis de carrera que se cumple. Ahí está Di Palma adelante. Lo va a ir a buscar Gagliarro. La succión. Otra vez. Otra vez vuelve cuando se va quedando. Lamentablemente va retrasándose. Allí la máquina de este caso. A ver, ya le voy a estar confirmando de quién se trata. Mientras tanto ahí está la lucha. La lucha por la punta de la carrera. Va Carnevale, va Carnevale, va Carnevale, va Carnevale. Va Carnevale de punta. Gagliarro por adentro. Di Palma que estaba primero. Cae al cuarto lugar. Está Carnevale adelante. Va para Pugno, para afuera, para afuera, para afuera. Espectacular. Sensacional. Heroico. Fenomenal. Está para Pugno, para afuera. Carnevale por adentro. Están transitando la curva número uno. A las par van los autos. El auto seis por el lado de adentro. El siete por el lado externo. Se viene Gagliarro. Que por ahora está ubicado tercero. Di Palma que ha caído al cuarto lugar de la carrera. Van al frenaje de la curva de noventa por adentro. Bloqueado, 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 bloqueado. Y está Sergio. Y está para Pugno. Y ahora Carnevale. Le queda la cuerda en la curva de Molina. No, la afloja. No, la afloja para Pugno. Y después Gagliarro que se mete a segundo. Y Di Palma que quedó en el cuarto lugar. Y se viene también Luis Pugno. Carnevale. Es espectacular la carrera. Carnevale que vuelve. Vuelve a las cargas. Vuelve al ataque. Ahí están. Buscando ya la salida del cambio de mano. Está Carnevale. Está Carnevale adelante. Gagliarro segundo para Pugno para ahora tercero. Permítanme que se lo diga. Esto es un carrerón. Esto es un verdadero carrerón. Carnevale adelante. Gagliarro segundo. Ahora tercero para Pugno. Está, perdón. Tercero Di Palma. Cuarto para Pugno. De primero cuarto en solamente dos curvas. Es una cosa de locos lo que nos está ofreciendo en este momento la final de los Fiat 600 ATN. Con Leandro Carnevale adelante. Cómo debe estar mi amigo Ricky Taboada. Debe estar a los saltos el ángel del Fiat Regata. Y ahí va, y ahí va. Por afuera, y ahí va. Por afuera. La máquina de Di Palma peleando con Pugno. Lo que es la tercera ubicación. Y se viene, se viene, se viene. Está muy bien. La máquina de Hermida. Allí están. Encarnando la recta principal. Cumpliendo ya la vuelta número 7. Di Palma, Di Palma, Di Palma. Di Palma por afuera, Di Palma por afuera. Medio autoforre para Pugno. Ahora empareja la trayectoria. Va Di Palma, no le afloja, no le afloja por adentro. La máquina de Pugno se viene a Hermida. Y ojo, y ojo porque Hermida empuja al auto de Pugno. Va a ser el nuevo tercero de la carrera. No le afloja, no le afloja Di Palma por afuera. Tuvo que aflojar cuando se va quedando Mosquera. Favuez, lamentablemente. A la salida de la curva del Molino. Van a la curva número 1. Va de Pugno, está tercero. Se viene, se viene a Hermida. No pudo, no pudo con Di Palma. Una carrera espectacular. Siete vueltas, quedan cuatro para que se termine la carrera. Y va, y va de Oliarro, va de Oliarro. Disculpame, dale. Retengo un poquito más el relato porque va de Oliarro. Le va a ir a buscar a Carnevale. Salieron en la curva número 1. Va por afuera, va por afuera. Y doble bandera amarilla porque está detenido en un sector complicado. El auto de Mosquera y Carnevale, Carnevale que por ahora con estas situaciones de la bandera amarilla mantiene la punta. Y hay autos de seguridad y se resetean las diferencias. Y ahora ya no hay diferencias. Ahora ya esto pasa a ser otra carrera. Vuelta número siete cumplida. Pasarán por aquí cumpliendo la número ocho. Y nos van a quedar dos vueltas a todo o nada en una final que nos ha mantenido en vilo desde el propio inicio. Con esa maniobra de Sergio Parapugno para saltar a la punta de la carrera. Con Leandro Carnevale, ahora líder, aprovechando todas las situaciones de la competencia. Dejando segundo a Gagliardo, tercero Parapugno. Está tercero ahora de Ipalma, cuarto Parapugno. Un poquito más atrás Hermida, Pugliese, Olier, Rojas, Quiñones y López en las diez primeras colocaciones. ¿Se terminan las diferencias? A ver, pasan por aquí cumpliendo la número ocho. Carrera neutralizada. Si la pista queda nuevamente en condiciones en la número nueve, ¿será un steam final a todo o nada? Sí, señor. Y será la primera vez que hay que decirlo en el día. Ahí estaban retirando el auto de Stenger Soto, ahí está el auto de Ipalma, por ahora está ubicado en la tercera ubicación, ahí abre la puerta, va haciendo como una especie de ventilete, porque está muy caluroso el clima. Con más de 30 grados a las 10 horas y 46 minutos en la República Argentina. Con más de 30. Aquí en este sector, en el norte, ni te cuento cómo debe estar. Y no quiero ni pensar, arriba del auto. Y unos 60 graditos. Más también 60, 65 grados de temperatura dentro del habitáculo. Tiene bien para estar en línea. Sí, 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 sí. Es un sauna ahí adentro. La única manera que tengo de estar en línea es prendiendo el WhatsApp. Bueno, si usted lo dice, allí va zigzagueando derecha, izquierda, izquierda, derecha, la máquina de Gagliarro que por ahora se mantiene en la segunda ubicación, Carnevale, que está ganando la carrera. Segundo está Gagliarro, tercero de Ipalma. Pero para mayor información, para dar a conocer cómo está el clasificador oficial. Con 8 vueltas a tan solo 3 del final, Alejandro Coplo, para El País y El Mundo, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Velo Sport, les da a conocer cómo está el clasificador cuando están transitando la curva número 1 y sale ya directamente el auto de Mosquera y Pablo Fawués. Esto quiero decir que cuando pase nuevamente por recta principal, tendremos carrera aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Leandro Carnevale adelante sin diferencias sobre Gagliardo, Di Palma para Pugno, Hermida Iñaki en este caso que está quinto, el binomio Oliver Ewa que está sexto, séptimo Luis Pugliese, octavo César Rojas, noveno está Pablo Quiñones, puesto 10 para Sebastián López, 11 Marcos Domenechini, 12 Valentino Barrales, puesto 13 para Hassam, 14 Acuña Peix Rota, 15 Iliel de la Mora, 16 Oscar Vega, 17 Carlos Guirnish y 18 está Federico Bolaño. Estos son los 18 que tienen el total de vueltas de carrera que son 8. Con una vuelta menos está Alfredo Ferreira, con dos menos está Mosquera, Stenger Soto, con solamente 3 giros ya abandonado, en este caso Gerardo Guernic, después Matías Giovannini también con solamente 2 giros, Damián Sotro, Felipe Frau y Sergio Hermida, que fue el primero en ingresar a la zona de boxes con el motor roto, tienen solamente un giro y son los 26 que han sido de la partida. Ahí está Leandro Carnevale, haciendo el movimiento para que todo se mantenga en temperatura, sobre todo el neumático que no pierda ritmo, ahí está haciéndolo detrás del auto de seguridad, que ya apagó las luces, lo que nos indica que cuando esté aquí en la zona de la contrarrecta se hará un costado y les permitirá a los protagonistas que puedan hundir el pie derecho y tener velocidad plena. Así están negociando la zona de la horquilla, van a tomar contacto con la recta puesta. Señora, señores, se viene el lanzamiento de la carrera, se viene el lanzamiento de esta competencia aquí en el autódromo Roberto José Móvras de la Ciudad de La Plata. Estamos en el kilómetro número 49 de la Ruta Nacional número 2, a 26 kilómetros de la Ciudad de La Plata, a 59 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van a la última curva, ahí está doblando Leandro, ahí está doblando Carnevale. Va a ingresar en la recta principal, va a ver antes que nadie la bandera verde, pero había un verde que le indica que tiene que acelerar. A partir de este momento estamos nuevamente en carrera, allí está, bandera verde. Se renueve la actividad para Carnevale, para Gagliarro, para Ipalmo, para Pugno, Hermida, también Olier, Eva, allí están, pasando por línea de sentencia, cumpliendo ya la vuelta número 9, a tan solo dos del final, y va, ahí va, ahí va, ahí va, Ipalmo, va, Ipalmo, va, Ipalmo, se queda para Pugno, se va quedando Sergio, se va quedando para Pugno, en plena recta principal, y ahí va, y ahí va para afuera, va para afuera Gagliarro, a la punta, a la punta, a la punta, a la punta, está primero, está primero Gagliarro, nuevamente está, está adelante, se viene, se viene, Ipalmo por afuera, por afuera, por afuera, segundo, 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 uno no es la floja Carnevale, hay un auto que se va muy fuerte afuera, hay un vehículo que se fue muy fuerte afuera, lamentablemente, en la curva número 1, así trata de volver, era el auto de Pablo Quiñones, cuando están, hay varios autos, hay una parva de autos que se fueron afuera, hay una parva de autos que se fueron afuera, en la curva número 1 se fue, se fue afuera, Pugliese, que venía séptimo, mirá vos que pica arriba para Luisa, adelante, adelante, Gagliarro mantiene, Ipalmo, segundo, tercero, está Carnevale ahora. Va a quedar solamente una vuelta de velocidad plena, cuando pasen por aquí, por la zona de la principal, y ahora quiere hacer diferencias, Gagliarro, adelante, mientras tanto, ahí estábamos viendo el auto de Hassan, ahí está otro que se queda fuera de competencia, Sebastián López. Sebastián López. Una pena para él, ahí están superando nuevamente al auto número 58 de Alfredo Ferreira, que está con giros menos en la competencia, ahí está, Carnevale desde la tercera colocación, tratando de acercarse nuevamente al tándem de punta, atención, con lo que pueda llegar a ocurrir. Están buscando ya la parte opuesta del circuito, vienen para el Curvón Sur, señoras y señores, vamos a entrar a recorrer la última vuelta de carrera, cuando pasen por línea de sentencia, aquí está Gagliarro, aquí está el auto número 65, que por ahora está siendo la punta de la carrera, y se movió, se movió muchísimo el auto de Dipalma, se movió muchísimo el auto de Dipalma, en el ingreso a la recta principal, última vuelta, allí parte la indicación, el cartel blanco, el número 1 en negro, 4.265 metros finales, está el trompo, 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 trompo de Bolaño, trompo de Fed, trompo de Bolaño, en el ingreso a la última curva, señoras y señores, última vuelta, a todo o nada va Carnevale por el segundo lugar, Dipalma que se va aferrando a la cuerda, ahí está, saca el auto de la reyectoria, va Leandro, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera Carnevale, por adentro Dipalma, abre quien prevalece, llega el momento de transitar la curva número 1 y es Dipalma, Dipalma que por ahora se mantiene a segundo, en el ataque férreo que le mantiene allí, con Leandro Carnevale, la lucha para el segundo lugar. Una lucha que está apretadísima, y atención, aquí con lo que viene ocurriendo, bueno, dos que vienen para hacer abandono de la competencia. Quiñones era uno y el otro no alcancé, bizarra, quién se trataba. Pero fíjate lo que es la lucha por la segunda colocación, que por ahora es de Dipalma, la pretende Carnevale, pero no le pierden pisada al líder, se empiezan a apretar los tres, una última vuelta, de final abierto. Y pronóstico ultra, mega, recontra, archi, reservado, ya están negociando la zona del cambio de mano, allí está la lucha, se viene Dipalma, se viene, lo va a ir a buscar, lo va a ir a buscar a Gagliarro, comienzan a buscar el tránsito de la olla, pegadito, 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 va Dipalma, Gagliarro que aguanta, estoicamente la primera ubicación, dejan atrás la olla, toman contacto con la recta, va por la parte externa Dipalma, por la parte de adentro va la moquina de Gagliarro, llega el momento de frenar, va de Gagliarro, ahí Dipalma se le puso de costado, Dipalma se le puso muy de costado, bueno, quiso cambiar la trayectoria, y ojo porque se viene Leandro, se viene Carnevale, y también se viene Olierva, comienzan a buscar el trompo, 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 trompo de hermida, trompo de hermida lamentablemente, en la zona de la horquilla, va Carnevale, Guardi, Palma por adentro, Carnevale por afuera, va Gagliarro a la victoria, ahí se va, se va también otro auto afuera, no alcancé a Ibizarra quien se trataba, recta principal va Gagliarro a quedarse con el triunfo, en esta primera final de los Fiat 600 ATN, aquí en el Moura de la Plata va a ganar, ganó, ganó, ganó Gagliarro, ganó Gagliarro la primera final de los Fiat 600 ATN, en un verdadero carrerón, que tuvo absolutamente de todo, con las dos neutralizaciones, por parte del auto de seguridad, con un parapugno que lamentablemente el motor comenzó a presentar los documentos, cuando mirá, se quedaron allí, Hassam es uno, el otro también es el auto de Valentino Barrales, Hermida que también está detenido en la zona de la horquilla, señoras, señores, victoria para Gagliarro, se queda con la primera final aquí en el Roberto Moura de la Plata. Lo hicieron trabajar, eh, lo hicieron trabajar a Gagliarro, después de haber largado adelante por lograr la pole position, perdió en varias oportunidades la punta, a manos de Dipalma, a manos de Parapugno, a manos de Carnevale, 23 minutos 51 segundos, 894 centésimas, el tiempo total de carrera para recorrer las 11 vueltas, con dos interrupciones del auto de seguridad, Gagliarro ganó, y por 74 centésimas sobre Claudio Dipalma, que fue finalmente segundo, 95 con Leandro Carnevale, cuarto el binomio Olier-Eva, quinto Marcos Domenichini, sexto Acuña-Perrota, séptimo Iliel de la Mora, que había partido muy retrasado, gran trabajo para Iliel, octavo Oscar Vega, noveno fue finalmente Carlos Guarris, puesto 10 para Sergio Parapugno, que a marcha lenta, pudo finalmente terminar dentro de los 10. Once, terminó Iñaki-Hermida, después más atrás Barrales, Hazam, Quiñones, Bolaño, Pugliese, son los que terminaron dentro del 75% del recorrido, al igual que Luis Pugliese en vuelta, que terminó decimo sexto, perdón, décimo séptimo César Rojas, décimo octavo Sebastián López, más atrás Alfredo Ferreira, Mosquera, Stenger Soto, Wernish, Giovanini, Sotro, Frau y Sergio Hermida, los 26 participantes de esta final, que ganó Gagliardo después de haber hecho la pole position, pero no sin antes haber tenido que trabajar durísimo. Estas son las empresas que hacen posible esta transmisión de los Fiat 600 ATN, desde aquí, desde el Autódromo Platense. Giovanini, Sotro, La Palabra, y Sergio Hermida, Sotro, La Palabra, y Sergio Hermida, Giovanini, Sotro, La Palabra, y Sergio Hermida, Gracias por ver el video. 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 Buen día. Gracias por ver el video. Y la verdad que es una cosa de loco estar acá arriba hoy con lo que teníamos motos todos desarmados en el piso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy de ahí en el relanzamiento. Gracias por ver el video. Gracias, Nico. Bueno, muchas gracias. Dejamos agradecer a todo el equipo, a mi familia que me vino a ver, Romy, a Meli, a mi tío Pedro que me mira del cielo y bueno, a todos ellos. Muchas gracias. Nicolás, Nicolás Aguilar 2, ahí ganó esta primera final de ATN.